Hola amigos, Carlos aquí con un nuevo video sobre dropshipping en eBay y el tema de hoy es un tema que involucra a eBay, pero también en su totalidad no tiene solamente dropshipping en eBay, sino cualquier tipo de dropshipping, cualquier tipo de e-commerce que involucre a los Estados Unidos, cualquier tipo de negocio en general porque les traigo consejos sobre cómo aplicar al tema legal de forma correcta e ir por buen camino si están interesados en cualquier tipo de dudas de hecho no solo de comercio, sino en general, pero bueno, es lo importante para nosotros y lo relevante es saber esta información que les voy a dar a continuación y poder aplicarla en el dropshipping específicamente y antes de continuar quisiera pedirles que por favor dejen un like, comenten y se suscriban a mi canal porque es su forma de, bueno, este contenido viene gratis, verdad pero la forma que ustedes me pueden agradecer es de esta manera entonces subidos todos los días mostrando mi camino en el dropshipping todo mi conocimiento que puedo compartir con ustedes, lo voy compartiendo día a día entonces bueno, si les interesa, aquí se los dejo ahora, para continuar, el tema de dropshipping y cómo tener asesoría legal esto viene a raíz del Paypal, del video que hice ayer, creo sobre los Paypal en los Estados Unidos y que el único problema o cuestión que tenemos que solucionar es cómo pagar los impuestos obviamente eso es un tema que si uno no tiene ninguna noción de cómo funciona la legislación o los permisos o las leyes en los Estados Unidos estamos en problemas entonces bueno, todo tiene solución y bueno, les voy a, de hecho, el link de abajo les voy a dejar el link a estas dos páginas que yo conozco para poder asesorarse legalmente una de ellas es avo.com A-V-V-O.com esta tiene, puedes hacer preguntas gratis tienen respuestas superficiales, no es nada demasiado detallado no es como que te van a llevar de la mano y explicándote pero bueno, al ser gratis, obviamente es ese tipo de precio que se tiene que pagar obviamente cualquier persona que te haga preguntas va a ir a ellos y los van a bombardear y bueno, es imposible lo digo en mi experiencia personal poder conectar personalmente con todo el mundo imagínese yo con un canal pequeño de YouTube me cuesta imagínese a estas personas la cantidad de preguntas que te deben de recibir ahora, está otra opción más exclusiva y bueno, si ya tienen un ingreso en dropshipping ya llevan unos 2, 3, 4, 5, 6 meses vienen usando el Paypal estadounidense ya se acerca, creo que por ahí de diciembre que hay que pagar los impuestos o dinero entonces bueno, ya se acerca esas fechas y ahora si tienen que tributar y pagar sus impuestos en los Estados Unidos por usar el Paypal estadounidense no hay ningún problema entonces, si ya vienen haciendo dropshipping estoy seguro que van a tener el dinero para poder pagar LegalZoom.com ese es otro que voy a dejar acá abajo este es con una, es cobra en membresía barata pero lo bueno es que tienen acceso a un abogado 24, 7 ok, entonces bueno, LegalZoom aquí tengo un poquito de información fue fundado en el 2001 entonces imagínense o sea, este si es legítimo estas páginas o sea, la ayuda que ustedes van a recibir es profesional dropshipping profesional en el 2017 sin duda jajaja este entonces, bueno, ayuda profesional de verdad van a recibir ahí y bueno, estos son únicamente el video que quería hacer hoy para que tengan esa herramienta para que la utilicen si no la ocupan hoy apúntenlo algún día lo van a necesitar nunca se sabe entonces, bueno adelante ahora, muy importante este, tengo entrenamiento gratis abajo tengo un grupo de Facebook para que muy activo abajo este, tengo el link de afiliado abajo de DSGini con un descuento súper, súper, súper grande este, por ser latinoamericano encontré la forma ya que estoy viviendo con Mark en esta casa de poder decirle vea a los latinoamericanos el precio de 150 dólares es muy alto si una persona de verdad está comprometida con el dropshipping 100 dólares este como, suena como una mejor idea es una tercera parte más barato así que bueno logré ese negocio ese trato entonces, si están interesados en formar parte de esto ahí está el link bueno, bueno hasta luego eso sería todo like, comenten y suscríbanse y como siempre ayudando a quien se quiere ayudar un gusto